e Hola 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 muy buenas señores que nos encontráis entupendamente bien yo me encuentro maravillosamente bien y señores mira un fallo un mal día lo tiene cualquiera oye es que si todo lo hiciese perfecto que ya sería un dios o sea esto lo que demuestra que es humano un pequeño borrón yo sé que muchos de vosotros muchos xboxers han entendido perfectamente el mensaje de tito phil la estrategia que está teniendo muy inteligente por otra parte pero pero La soberbia nunca ha sido muy popular nunca ha sido la mejor manera de acercarse al público y y suena a menos precio sobre todo a mí lo que me suena es a atajos bien vosotros ya sabéis qué precedente hay más directo en lo que es esta cosa decir no nuestros verdaderos rivales son o acordáis de sony cuando presentó playstation 4 pro y la cagada que hicieron cuando dijeron que playstation 4 pro su único rival su verdadero rival era el pc o puede que se refiriesen a que muchos jugadores de sony se estaban yendo al pc pero no en el fondo era un claro menosprecio a microsoft y a nintendo tuvo feo aquello además de que era de risa como va a ser el pc tu rival nombre nunca te va a poder comparar a él y aquí pues bueno phil spencer ha dicho amazon y google son los verdaderos competidores y rivales de xbox son los verdaderos bueno podemos decir que se está centrando él en lo que son los videojuegos en la nube y lo que va a ser lo del videojuego en streaming y tal lo que son las suscripciones claramente es lo que quiere decir con esto pero eso suena pero si tú has estado compitiendo directamente porque todo lo que ha estado haciendo ha sido videoconsolas han sido con las otras que hacían vídeo consola nintendo y sony ahora de buena primera no puedes quitarte a tus verdaderos rivales de en medio no es como una manera de decir no bueno no son mis verdaderos rivales bueno también lo que dice phil spencer con esta palabra ahora leo el artículo entero lo que quiere phil spencer es que haya por así decirlo un nuevo mercado como una nueva industria paralela a lo que son los videojuegos que sea la de las suscripciones y que sea la de los videojuegos en la nube al decir que sus rivales son amazon y google lo que quiere es darle fuerza a esa empresa en lo que son videojuegos la nube o sea quiere darle fuerza a lo que es el videojuego la nueve porque porque sabe que ellos parten con muchísima ventaja por eso dice lo que dice porque en esos son los mejores con muchísimas diferencias entonces no con nintendo y competition hay una competencia más real en donde no destacamos tanto pero con google y como amazon como rivales sí que destacamos sí que somos los mejores así que voy a decir que ellos son nuestros verdaderos rivales como son inferiores y ahí sí que verdad que no caben dudas es más o menos el juego que quiere hacer phil spencer pero como digo no no valen atajos no valen atajos primero te lo tienes que ganar en el campo de batalla microsoft está liberando un cambio de paradigma en el mundo del videojuego la empresa que comenzó dubitativa en xbox one en 2013 ha sido capaz de enderezar el rumbo de la división gracias a la capitanía del máximo responsable de la misma phil spencer a mí me alegra mucho que ya portales como vandal o como muchos otros portales por muy piperos que sean o por muy vital reconocen que hombre que el cambio es evidente de xbox no invirtiendo en mejorar el hardware y la red de nube y con equipos y la equis prevista para finales de año el directivo cree que ni nintendo ni sony son las auténticas rivales de xbox lo son amazon y google una batalla gran escala de lo que los videojuegos en una parte dice phil spencer ha confirmado que él ve a amazon y google con sus principales competidores en el futuro a una entrevista concedida a la revista de tecnología y hardware protocol spencer no duda en desechar a sony y nintendo de la ecuación alegando a que no serían capaces de crear una infraestructura en la nube capaz de rivalizar con la de google amazon o la propia microsoft a ver aquí hay que también que contextualizar a mover ella no son tan graves las declaraciones de phil spencer o sea estamos hablando de tecnología estamos hablando de que él está acotando a lo que son los videojuegos en la nube evidentemente si si acotamos a eso ellos que no tienen directamente que microsoft no tiene rival ni amazon ni google no tiene rival y bueno ya son y nintendo que directamente no pueden competir en lo que va a ser el futuro aquí esto va a ser bastante interesante que va a pasar a partir de ahora con esas dos empresas porque bueno veremos ya veremos no palabras textuales de phil spencer cuando hablamos de nintendo y sony y los respetamos mucho no vemos lo mismo como cuando nos referimos a amazon y google que son los principales competidores en el futuro dice spencer vamos a ver cómo matiza estas palabras a qué te refieres muchacho no se trata de menospreciar a nintendo y sony pero las compañías de juegos tradicionales están algo fuera de lugar supongo que se refiere que están fuera de lugar en lo que son los videojuegos en la nube quiere decir que están como muy atrasada muy 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 atrasada en cuanto a la nube la competencia de microsoft se refiere a eso quiero quiero pensar que está acotando mucho a ese espacio porque en videojuegos hombre por supuesto que están en el lugar o sea nintendo siempre va a estar ahí son los representantes número uno de los videojuegos de ahí no hay pero bueno supongo que podrían intentar recrear con sus propios medios la tecnología de azure pero hemos invertido a esto a lo que se refiere phil spencer pero hemos invertido decenas de miles de millones de dólares en la nube a lo largo de los años a eso a lo que se refiere tito phil dice nintendo y sony es que no son rivales porque es que no tienen nada es que nosotros no hemos gastado la equivalencia al valor que tiene sus compañías no el dinero que tienen que es muchísimo menos sino al valor en el mercado que tienen sus compañías no hemos gastado más dinero en lo que es la tecnología azure que lo que valen su empresa no al dinero que tienen que como digo es bastante inferior Aquí dice remarca spencer fiel defensor del streaming como tecnología capaz de ofrecer buenos videojuegos bueno el streaming es que va a ser el medio perfecto para las suscripciones que a lo de que va phil spencer o sea es un yo me lo guiso yo me lo como de manual pero como elemento extra al juego local en hardware el directivo en la misma entrevista se muestra orgulloso de cómo han sido capaces de diseñar una nueva consola una nueva consola más potente y capaz tras xbox one x y afirma que el software vendrá de la mano de x cloud y la tecnología que ha patentado microsoft para llevarla a todos los jugadores potenciales que están esperando a disfrutar de subtítulos favoritos en cualquier momento y lugar Google que ya han lanzado estadía es el rival a considerar por microsoft y x cloud ya no se trata de una guerra de formatos o especificaciones se trata de ampliar el mercado y eso según spencer redmond está muy por encima de las ideas y capacidades de nintendo o sony realmente lleva razón no quiero estar en una pelea por las habituales guerras de formato con ellos y menos cuando amazon y google se están centrando en cómo llevar los juegos a 7.000 millones de personas en todo el mundo Dice en última instancia ese es el objetivo remataba Lo que está diciendo es voy a traducir lo que está diciendo lo que está diciendo es el futuro en la nube el futuro es el streaming y nuestros principales rivales van a ser los que van a trabajar en el streaming en la nube en el futuro esos son nuestros principales rivales eso es lo que ha dicho y luego lo que quiere decir lo que él está pensando es Vamos a convertir a ver si nos podemos centrar a ver si podemos reorientar el mercado de los videojuegos a lo que es en los videojuegos en la nube a lo que es el streaming a ver si podemos reubicarlo porque ahí vamos a ser los número uno somos los número uno en la infraestructura somos los número uno en tecnología vamos a ser los número uno en todo en capacidad en todo así que a ver si por ahí van los videojuegos y vamos a ganar más que nadie en lo que son suscripciones como por ejemplo diría netflix nuestro principal rival no es el cine nuestro principal rival es hbo por poner un ejemplo pues esto es lo mismo que está haciendo microsoft está redireccionando el camino por el que él quiere que vayan los videojuegos no el principal rival no es nintendo ni sony el principal rival es amazon y google bueno eso ya lo veremos eso ya lo veremos que desde luego microsoft está maravillosamente posicionada para el futuro de los videojuegos estoy totalmente de acuerdo cuando yo probé google stadia supe inmediatamente que ese es el futuro de los videojuegos es tan sencillo como eso señores o sea te das cuenta en cuanto lo juegas dices este el futuro seguro además es que no hay otra es que es demasiado cómodo demasiado rápido es demasiado fácil y funciona y funciona entonces lo vi muy claro no pero google stadia está muy en pañales en cuanto a videojuegos se refiere y amazon exactamente igual exactamente igual con lo cual microsoft en lo que digo se ha buscado rivales fáciles para decir que son sus verdaderos rivales porque los rivales difíciles de verdad son los que te pueden hacer algo de competencia no ya en el streaming no ya en la infraestructura de la nube sino en lo que a videojuegos se refiere que por supuesto son nintendo y son y playstation phil spencer no debe de cometer el error no debe de cometerlo de focalizarse en lo que es el futuro a largo plazo o incluso el futuro a medio plazo no está a punto de empezar una nueva generación fíjate céntrate en el futuro a corto plazo que te va a venir un año bien gordo como tú bien sabes te estás preparando con todas las de la ley pero bueno esto un poco un comentario un poco sobradete sobre todo sacando pecho de lo que indudablemente en cuanto a tecnología son los mejores y como digo no tienen rival y phil spencer lo sabe y por eso intenta ponderar lo que el videojuego la nube y en el streaming chocolate que marido que marido diablo que marido que ha fila spencer titofiles ahí se te ha visto el colmillo ahí se te ha visto la maldad intentando hay un poco desorientarnos no decir uy 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 esto no suena raro esto no suena raro pero eso es eso titofil no vayas por atajos lo primero es lo primero hacerte valer frente a tus verdaderos rivales no del futuro sino del presente céntrate en tus rivales del presente que son nintendo y que son playstation lo que decía en el caso anterior de playstation de sony cometieron el fatal error de decir que playstation 4 pro su verdadero rival era el pc y que pasó que microsoft con la equivo 1x y le adelanta que nintendo con la nintendo switch le adelanta pero ya de un nivel estratosférico y es por eso porque esos mensajes vacíos de el pc es nuestro rival bueno pues luego los rivales que están trabajando bien que están invirtiendo y tal pues te adelantan hay que tener cuidado con eso que no le pasa a phil spencer como a sony que son y las la cagó a base de bien con esas tonterías con esa estrategia estúpida se creían que iban a ponerlo todo no 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 tú no me vas a vender a mí una ps vita porque si si no lanza videojuegos para ella tú no me vas a vender a mí una psvr porque a ti te dé la gana tú no me va a vender a mí una playstation 4 pro por mucho que diga que es 4k cuando nos mueve a videojuegos 4k nativos no o sea trabaja te lo o sea gana te lo las frases vacías no sirven un poco para nada vosotros qué opináis en los comentarios yo sé que muchos de vosotros opinaréis bueno pues phil pues lleva razón o no lleva razón o qué es lo que ha querido decir exactamente tito fiel con esto ya un poco analizado sus palabras y por dónde veo que es muy interesante lo que va a ser la estrategia a futuro de microsoft que está bastante bastante bien y que una vez más vamos a dar un paso de gigante en cuanto a tecnología a videojuegos se refiere esta vez no tanto en potencia que también van a ser más potentes sino en cuanto a rapidez y sobre todo y ante todo comodidad con nintendo switch habíamos dado un paso de gigante pero ahora con los videojuegos la nube de que todos vosotros los probéis os vais a dar cuenta de qué es un win to win para que os hagáis a la idea para mí sería la equivalencia de pasar de los televisores donde tenías que cambiar de canal yendo al televisor en sí dándole a los botones que había la televisión en sí pasar al mando a distancia un poco nos encontramos en esa tesitura en lo que son los videojuegos pero pasáis muy bien con los videojuegos un enorme abrazo a todos que lo pensáis muy bien instant gaming videojuegos con muy buenos precios ya lo sabéis grandes ofertas resident evil 2 remake y todos esos videojuegos muy muy buenos precios y una manera de apoyar mi canal muchas gracias muchas gracias y luego tenemos por lo de xbox one en lo que es amazon que estoy promocionando últimamente con muy buenos precios también los servicios de game pass que estaban a mitad de precio muy muy buenos precios del game pass ultimate que también lo estoy promocionando en amazon que lo paséis muy bien con los videojuegos un enorme abrazo hazlo 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 hay 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 titofil metiendo caña pero bueno esto ya es un poco pasarse es un poco pasarse aquí todos sabemos que tus verdaderos rivales son lo que son son nintendo y playstation pero bueno que te comprendemos titofil pero lo primero es lo primero tienes que ganártelo san causado g